Este poema que vamos a llevar a continuación se refiere a lo que acontece en el mercado de Dajabón. Haitiano y Dominicano. Dice así. Que me diga cuánto vale, maldito pata, que más permiso, ya no te voy a comprar más, señores, váyanse al paso, que cuando llegue la tarde yo venden más barato, son pilas y pilas de trapo y no que lo diga yo, pulsa, cadenas, reloj, maleta, en todo tamaño, venden arroz americano, bichola, guandule, y muchos de los haitianos de tan prieto son azules, desodorantes, perfumes, mucha ropa barata, así como te lo ves, la mayoría de la gente andan vestidos de pepe, de la cabeza, los pies, los nietos, te venden muertas, zapatos, chancletas y también calizos, airing de rock, chalito, te puede llenar un camión, hay radio y televisión, dividido en todo modelo, plato, cuchillo, cuchara, olla, ponchero y caldero, cuidado que no tengo frenos, cuchillo, en esta bomba, señores, en ese mercado se suda la gota gorda, hasta el culo se le afloja, también la respiración, con un sol que da la hora, un bajo en toda la zona y cogiendo a reempujón, permiso, jodido, gasón, tú no ves que me pisaste, algunos venden sentados, otros andan de garitao, cruzando por todos los lados, cargados de disparate, hay pendú con aguacate, venden todas las odiendas, moro, diabichola, negra, ligado con molondrón, todas las clases de ron, venden carne de cucu, cleren y Napoleón, y el famoso babacú, trabajan como avetrúes duras, su situación, transportan en carretilla y también carretón, un vehículo, quincón, no crean que es una broma, se compone de tregoma y es fabricado en Japón, y a eso le meten saco como si fuera un furgón, madame pitigasón, donde quiere que te mueves, su haitiano anda a monta en una situación como el 809, esto a todos nos conmueve, apoyemos el mercado, se benefician los haitianos, también los dominicanos, vienen en guagua y en carro, la gente se han vuelto locos, compran para su familia y también para negocios, su haitiano son mañosos, nomás lo entendía Trujillo, que lo mantenía a la raya, haciéndole su cerquillo, todos tienen un descuido que de lejos se conoce, ligado con el chicote y eso provoca mareo, un maldito bajo apeo, picante como un ají a la hora de las 12 flores y aljonjolí, y andan los dominicanos con la mano en la nariz, loco por salir de ahí del lado de esos desgraciados, mantienen a Dajabón con el aire envenenado, son judíos color de cabo, arrimados a Chichihuahua con los ojos colorados, tienen una piel metiza, andan todos disfrazados con la pata ceniza, en la zona fronteriza, no se dejen relajar, mantengan en sus rayitas esos pichón de Alcatraz, la tierra dominicana se tiene que respetar, quítate de ahí que hija larga, estas fueron las palabras del comandante.